¡Hacera! Y entonces, vamos a bailar el toca-toca Así Hoy estoy contento y voy a dar una fiesta Con muchas mujeres y una buena fiesta Y vendrán mis amigos a perder la cabeza Entremos rote, entremos vino y mucha cerveza Entremos rote, entremos vino y mucha cerveza ¡E-O-E-O-E! ¡E-O-E-O-E! ¡E-O-E-O-A! Busquen todos sus parejas y vamos a bailar Busquen todos sus parejas y vamos a bailar Mira, hijo, aquel que se sienta triste No olvide las venas Que no piensen las cosas malas Que la noche está buena Pa' seguir cuara tanto Pa' ligar una nena Lo mismo da que sea rubia Aunque sea morena Lo mismo da que sea rubia Aunque sea morena ¡E-O-E-O-E! ¡E-O-E-O-A! Todo el mundo está bailando Ya que se quiere sentar, mamá ¡E-O-E-O-E! ¡E-O-E-O-A! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, déjate para acá, nene! ¡E-O-E-O-E! ¡E-O-E-O-A! La, 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 que cante mi cante Cuidado a la gente que se cuela, que se lleva las cosas Se lleva los bocaditos y todo lo de comer Pero si tú te emborrachas, te llevas a cantar la fuga Ven, apagó la luz Que me apagó la luz Que me apagó la luz Que me apagó la luz Que este ritmo te provoca A bailar en toca toca Pero que mira yo te toco y tú me tocas A bailar en toca toca Yo sé que mi música te son pocas A bailar en toca toca Yo te toco y tú me tocas A bailar en toca toca Yo te toco y tú me tocas A bailar en toca toca ¡Vamos! Así me va Oye que bien se siente uno eh Cuando estamos rodeados de tanta gente linda De tanta gente linda Bueno Vamos a hacer una cosa El cubano es muy temperamental Vamos a hacer algo que dice así Primeramente Desearle muchas felicidades por el año nuevo Y entonces vamos a hacer aquello que dice así Con el un, dos, tres Un, dos, tres Pongo la mano arriba Y pongo la mano abajo Y damos una vueltecita Y nos vamos pa'l trabajo Para el trabajo Ah bueno Sí Un, dos, tres Ahí Y pongo la mano arriba Y pongo la mano abajo ¿Y qué? Y damos una vueltecita Y nos vamos pa'l trabajo Para el trabajo Y pongo la mano arriba La mano arriba Y pongo la mano abajo Y damos una vueltecita Y nos vamos pa'l trabajo Yo te toco y tú me tocas Claro que mira yo te toco y tú me tocas Yo te toco y tú me tocas Yo sé que mi música no es soporta Yo te toco y tú me tocas Ay mamacita mira yo te pido Yo te rogo loco, voy pa'l loco Yo te toco y tú me tocas Yo toco pa' aquí Tú toca pa' allá Yo bailo pa' aquí Yo bailo pa' allá Yo te toco y tú Taka taka toco to Yo te toco y tú Tascas, tascas, toscas, tos, tos Yo me tocó y tú me tocó Yo me tocó y tú me tocó Cuida con la gente que se cuela, que se lleva las cosas Cuida con la gente que se cuela, que se lleva las cosas Se lleva los bocaditos y todo lo de comer Pero si tú te borrachas, te llevas a casa la mujer Venga pa' o la luz, venga pa' o la luz Venga pa' o la luz, venga pa' o la luz E-o-e-o-e, e-o-e-o-a Chala-la-la-la-la-la-la, que cante mi gente Chilapa, gente ¡Chilapa! ¡Chilapa! Gracias, muchas gracias.